¿Alguna vez has recibido una llamada sospechosa que supuestamente te hacen desde una institución financiera? Se trata de llamadas estafadoras, conocidas como Bishing, proveniente de la unión de las palabras Voice y Phishing. También las pueden llamar Color ID Spoofing, porque los cibercriminales logran enmascarar el número desde el que llaman y en la pantalla de tu celular aparece el número de tu banco. Esos estafadores se hacen pasar por operadores del centro de llamadas de tu entidad bancaria y recrean todo el escenario para sacarte tus datos y engañarme. Así puede caer en el gancho cualquiera, si no se anda despierto, hasta a mí han estado a punto de agarrarme. Justo ayer intentaron estafarme por teléfono, pero como yo soy una pro en pistas de seguridad, no me dieron gato por libre. Para que tú también estés preparado y no te den cotorra, te comparto mi experiencia y algunos tips para defenderte de este tipo de estafas que buscan transferir tu dinerito a las cuentas de los cibercriminales. Toma nota. Aló? Buenos días, me habla la señora María Alejandra Guzmán. Sí, ella le habla. Un placer saludarla. Le asiste María Pérez del Banco Popular. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias María. La estamos llamando, señora Guzmán, ya que recibimos una alerta indicando que acaba de realizar una compra por un monto de 62 mil pesos en un portal de internet llamado Tribal. ¿Qué? Esta transacción se hizo con su tarjeta de crédito que inicia con los dígitos 4966. ¿Tiene conocimiento sobre esto? No, ningún conocimiento. Ni siquiera he usado mi tarjeta en el día de hoy. No se preocupe, señora Guzmán. Le gustaría que procedamos con la cancelación de esta transacción para que no pase a cobro. Sí, sí, por favor, lo antes posible. Me confirma que no he extraviado su plástico, ¿verdad? Así puede suministrarme algunos datos que necesito para la cancelación. Claro, aquí lo tengo conmigo. De acuerdo. Le voy a pasar a un sistema automatizado. Cuando escuche el sonido, tiene que decir lentamente los 16 dígitos que aparecen en la tarjeta y la fecha de validez del plástico y el código que aparece en el reverso. Le transfiero el sistema automatizado. En ese momento, empecé a sospechar. ¿No se supone que el banco ya tiene el número de mi tarjeta de crédito? Ese tono suena a alguien pulsando la tecla del teléfono. Eso no es lo que acostumbra mi banco. Así que decidí que le daría otros números en mi supuesta tarjeta de crédito, por si las moscas. Disculpe, señora Guzmán, pero el sistema me arroja que los números proporcionados son incorrectos. ¿Estás segura de haberlos dicho bien? Sí, claro. Perfectamente. Uno a uno. El sistema me sigue diciendo que no son válidos. ¿Tendrá otra tarjeta de la que nos pueda dar la información para validar? Ahí ya les terminé de desmontar el cuento. Oh, pero creerán esos estafadores que yo me chupo el dedo, así que hice lo que tenía que hacer. Señora Guzmán, ¿me oye? Tengo que admitir que al principio me alarmé, pero desde que me hablaron de un tal sistema automatizado para dejar los datos sensibles como mi número de tarjeta, me empezaron las dudas. En fin, me imagino lo que estarás pensando. Hay que estar en Belén para caer en algo similar. Pues te cuento que miles y miles de personas sucumben a ese momento de pánico y caen a diario en las estafas de esos delincuentes. Y para que no te pase, estas son las pistas de seguridad que siempre, siempre debes tener en mente. Mantente alerta y custodia tu información confidencial siempre. No pongas en riesgo tu bienestar financiero. Recuerda que nunca debes revelar información confidencial como respuesta a una llamada telefónica si tú no has iniciado esa conversación. No olvides que un banco jamás te va a contactar para solicitar información sensible o confidencial ni por teléfono ni por correo electrónico. El banco ya conoce tus datos financieros. En caso de que tengas cualquier duda sobre una llamada, haz como yo. Interrúmpela, córtala ahí, aunque sea bruscamente. Llama al banco a denunciarla o ve físicamente a la sucursal. No te dejes engañar. Entra a la página web del Banco Popular y visita la sección Pistas de Seguridad para estar al día en temas de ciberseguridad. También puedes buscar esa información en redes sociales. Sigue la etiqueta, conviértete en un pro de la seguridad cibernética. Hasta la próxima.